Música Quiero cariño mío que si me faltas, no sé lo que haré sin verte, no sé mi amor Si una me moriría de pena, de pena y de dolor De pena me moriría de pena, de pena y de dolor Tan solo pensar que un día me abandonarás, mi vida terminaría sin tu ganas Abrázame otra vez, como la primera vez, que te besé y aquel beso no olvidaré Abrázame otra vez, como la primera vez, que te besé y aquel beso no olvidaré Música Te quiero cariño mío que si me faltas, no sé lo que haré sin verte, no sé mi amor De pena me moriría de pena, de pena y de dolor De pena me moriría de pena, de pena y de dolor Tan solo pensar que un día me abandonarás, mi vida terminaría sin tu ganas Abrázame otra vez, como la primera vez, que te besé y aquel beso no olvidaré Abrázame otra vez, como la primera vez, que te besé y aquel beso no olvidaré Abrázame otra vez, como la primera vez, que te besé y aquel beso no olvidaré Abrázame otra vez, como la primera vez, que te besé y aquel beso no olvidaré Abrázame otra vez, como la primera vez, que te besé y aquel beso no olvidaré Abrázame otra vez, como la primera vez, que te besé y aquel beso no olvidaré Gracias.